Pero yo soy un verdadero grabo dije, en el fondo, si siempre se puede escarbar un poco más, oh, mi gran Oscar Wilde, debajo de la superficie le encaje un piñato al colchón, solo que hay gente que llega hasta un punto, y decide no ver que aún se puede seguir bajando, imaginé mi cara enrofetida de furia, indignado con todos mis blanditos oyentes y registrado por las cámaras de todos los medios. En el gran café Bacupinam, yo no hago nada con esta tristeza, revuelvo en ella y pienso en cómo sería mi suicidio, sería algo muy simple, nada de show, y les aseguro que el brabo no cargará con un intento de suicidio, cuando decida terminar con todo, lo hará de una vez y para siempre. El brabo se ahorra dar explicaciones, se va sin decir adiós. El brabo solo deja una nota que dice hasta luego, putos. Y salté de la cama y escribí el comienzo de mi novela. En realidad escribí únicamente el título, esta agua no he de beber. ¿Te vas a sacar este nombre, ese va Tupinam? Hice como un anagrama con Tupinambá, que era un café de acá donde cantaba Gardel, ahí estaba Antonio Cassiani, que era el que le escribía las letras, algunas letras a Gardel. Mi abuelo me cuenta mucho de eso, entonces cambié el nombre, como algo de María del Carmen, algo incónico. En realidad ese café ya no existe acá. Poner, sacar el atilde en todo caso. ¿Cuál era el verdadero, cómo se llamaba? Tupinambá. Bueno, fíjate cómo ha quedado eso, porque así tenés una pista para el lector, porque si no el tipo empieza a googlear y no encuentra un carajo. Solo que hay gente que llega hasta un punto y deciden a ver que aún se puede seguir bajando. Imaginé mi cara enrojocida de furia, indignado con todos mis granditos oyentes y registrado por las cámaras de todos los medios en el gran café Batupinam. A falta de tradicional, Tupinambá. Yo no hago nada con esta tristeza. Revuelvo en ella y pienso en cómo sería mi suicidio. Sería algo muy simple, nada de show. Y les aseguro que el bravo no cargará con un intento de suicidio. Cuando decía terminar con todo, lo hará de una vez y para siempre. El bravo se ahorra a dar explicaciones, se va sin decir adiós. El bravo solo deja una nota que dice hasta luego, puto. Y salté de la cama y escribí el comienzo de mi novela. En realidad escribí únicamente el título. Esta agua no es de beber. Al tiempo logré escribir el primer párrafo de la novela. Empezaba así. ¿Cómo al tiempo estamos en el día de hoy? ¿No es cierto? No, viste que él cambia como... Él lo está contando en un pasado. Pero a veces cuando está... Eso es lo que yo te había dicho. Cuando le vienen como las crisis de ansiedad o está medio rayado, empieza a contar como si fuera en el momento. A ver, vamos a ver eso, que me interesa mucho. Desde la cama, le cuento a Daniel Facio que este es un personaje, el personaje de la novela de Inti, que es un adolescente que está buscándose desesperadamente y trata de escribir, trata de ser escritor. Es muy lector, pero también muy díscolo. Y el tipo todavía no pega a una. Pero bueno, cuenta sus penas amorosas y sus penurias también en el colegio. A ver... Porque dice que la novela empieza en aquella época de pajas y sobrio literario. Claro, exactamente. Así arrancaba, tal cual. Desde la cama miré en la pared, conté mis historias y me volví a mirar qué manchosa. Le dije a la mancha. Me acostaste una noche entera y la mancha no me contestó un carajo. Ahí el tipo se remonta a la época del liceo. Sí, pero esto es un recuerdo. Sí, sí, sí. Estoy tratando de guiarme para ayudarte con el aquí y ahora del relato. ¿Ves acá? Esto es el aquí y ahora. Dije ahora. Hoy. Está recordando el paso por el liceo, las cosas que hacía. Y acá dice, qué tristeza la recordé mi pasado. Pasado me trae tristeza a concluir. Y esto lo está diciendo ahora, ¿ves? En el tiempo base. Entonces, salté de la cama y escribí el comienzo de una novela, es en el aquí y ahora. El tiempo base. En realidad escribí lo mismo. Entonces, cuando decís al tiempo, en realidad no es al tiempo. O sea, yo estoy acá, es lo que yo te decía recién. Yo estoy escribiendo acá que hoy es día miércoles 28, ¿no es cierto? Miércoles 28. Y voy y me siento y escribo el título para mi novela. Y cuando digo al tiempo, ponéle que acá tenés que especificar, porque al tiempo son semanas después. Y no podés saltar teniendo al personaje que en el tiempo base, aquí y ahora de la narración, no podés ir al tiempo, porque si no hay una especie de salto temporal fuerte. Salvo que digas, pocos minutos después logré escribir el primer párrafo de la novela, es otra cosa. Claro, no, no, yo quería mostrar cómo empieza, porque así empieza, porque viste que está bueno de ver, es la otra novela. Entonces quería jugar con eso. Y quería mostrar que el personaje la escribió, que le costó mucho escribirla. Entonces, hablar de algo que pasa después de que... Por eso, ahí yo me había entreverado, viste, que decía como, empecé a escribir la novela, pero mi narración no llega hasta el día que la empecé a escribir. ¿El personaje escribe la novela? Claro, pero esta novela que el lector está leyendo no llega hasta ese día, entonces él muestra... ¿A qué llamás ese día? Al día que escribe ese primer párrafo, que cita ahora. Bueno, pero ojo, este primer párrafo, ¿sabés lo que es el tiempo base? Sí, 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 claro. Bueno, era aquí y ahora, o sea, estamos... Es como decir, esto está pasando miércoles a las 8 menos 20 de la tarde. ¿Ves? O sea, vos estás conduciendo al lector hasta este punto, que salta de la cama y escribe el comienzo de la novela, estamos hoy acá, en el aquí y ahora. Cuando dice al tiempo, esto es lo que no se entiende, porque es como si saltara para adelante. Claro, yo había hecho algo parecido, viste, cuando habla del abuelo. Vamos a buscarlo, esperá que voy a poner unas X acá. El problema del tiempo es fundamental en una novela, te puede hacer que se derribe todo. Su bravura hirviente, ahí va a aparecer. Dale, a ver. Ahí, viste, su bravura hirviente, y no acudía a él hasta un tiempo después, cuando no tuve a nadie más. Como que aún adelanta. Vamos a... Vamos a hacer un cachito. Solo una cosa no me aburría, era la historia de mi abuelo. Esto cuando él era chico, ¿no? Antes de aquí y ahora. Ah, y ese hombre, un verdadero tipo duro. Debería llamarlo, pensé, hace años que no lo veo, y varios meses que no lo llamo. Necesito sus anécdotas violentas y sentimentales, su enorme saludería y su bravura hirviente. Y no acudí a él hasta un tiempo después, cuando no tuve a nadie más. Mirá, lo que pasa acá es, no es difícil de solucionar, pero hay que hacer primero, hay que elaborar un diagnóstico. No acudir a él hasta un tiempo después, cuando no tuve a nadie más, es un indicador de algo muy importante. Que el personaje, el narrador, protagonista de la novela, está contando, a ver si estamos de acuerdo, está contando su historia, pero ponele a los 40 años. O sea, el tipo con 40, 30 años, está contando cuando se inició como escritor. ¿Es así? Claro. Sí, sí, sí. Perfecto, bueno. Entonces, esto, claro que es válido, pero hay que hacer un trabajito previo, a ver si lo tenemos hecho. Si no, hay que hacerlo. Vamos a releer. ¿Qué es este uno que está acá? No, si lo puse, yo lo puse sin querer. Ah, vos, pero lo saco. Ahí saco. En aquella época de página y de sonido literario, ya vamos bien, porque dice aquella época, después de cuatro horas horas de romperme el alma repartiendo sol y muestras de latón, yo siempre volví a casa caminando y con las palas rendidas. Otro tipo con menos carácter y resistencia ya se hubiera matado, pensé en una de esas tardes, dejando atrás el enorme edificio en el que se leían en letras grises laboratorios tecnológicos, que es latón, volví a por la vida itálica, se sigue recordando como niño, yo era un hombre duro, se arma un tabaco y sigue contando ahora anclado en el aquí-ahora. Por ejemplo, acá, mi cerebro en blanco fue me está poniendo mi computadora de mierda. Ahora, escuchen bien todos, si yo vengo de un espacio activo, supónganse que quedó bien establecido, porque acá lo que tendríamos que hacer, en realidad, es poner el tipo que tenga 40. 25 años atrás, en aquella época de paja y de insomnio literario, después de cuatro horas horas de romperme el alma repartiendo sol y muestras de latón, yo siempre volví a casa caminando y con la espalda rendida. ¿Me seguís, no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, esto ya está anclando mucho más en la cabeza del lector la idea de que esto está pasando hace 25 años, no hay otra que creerte, esto se suma a lo que ya teníamos que dar en aquella época de paja, que en realidad es muy blando, si estuviera solo, para fijar, para anclar la idea de la novela de un tipo que está transcurriendo, digamos, la novela está escribiéndola 40, 25 años después de que los hechos han sucedido. Esto viene a fortalecerlo. Ahora, ¿qué pasa? Como ahora está tan fuerte, si yo digo mi cerebro en blanco frente a la página en blanco de mi computadora de mierda, después de un espacio activo, el lector puede, digamos, caer en el riesgo de pensar que esto es el aquí y ahora de lo que yo estoy contando, es decir, cuando ahora tengo 40 años. Entonces, dicho de paso, esta cuestión, tanto en un cuento como en una novela, uno lo tiene que establecer de entrada y bien marcado. Hay dos posibilidades y solo dos. Que vos estés contando tu historia aquí y ahora mientras está pasando, como hago yo en Victoria entre las sombras, o que estés contando la historia cuando sucedió hace 30 años, como hago yo también en el cuento Una misión. Que el pibe dice, en aquella época, no me acuerdo si esto pasó un domingo, yo era muy chico, dice el tipo, que está contando. Pero en Victoria entre las sombras, el pibe está contando a medida que le van pasando las cosas. Un chico debe tener 11, 12 años. Fenómeno. Eso es lo primero que hay que establecer. Volviendo para acá. Mi pregunta es la siguiente. Escuchá bien lo que te voy a preguntar. Yo la novela la venía disfrutando, como todos los compañeros la venía disfrutando, pensando que esto estaba siendo contado en la época en que está sucediendo. Porque es muy fuerte y muy vívido y el carácter del chico está muy bien plasmado. Mi pregunta entonces era la siguiente. ¿Qué pasa si cambiás de plan? Y en lugar de decir 25 años atrás, en aquella época, si vos decís esto, en esta época de página y de su nombre literario, pregunto, argumentalmente, ¿cambia algo? Y que es algo que pasó hace tiempo. El que lo lea va a pensar que fue hace bastantes años, ¿no? Que no es algo actual. ¿Por qué? No, al contrario. Si vos haces esto, mirá. En esta época de página y de su nombre literario, ya no tenés a un narrador que está escribiendo la historia 25 años atrás. 25 años después. Mi pregunta es, ¿hay algo, argumentalmente, que te impida salir con él de chico, no de grande, escribiendo cuando fue chico? No, no, no. Entonces ya tenemos pan comido. Claro. Pan comido. Ya está establecido el tiempo, entonces ya no vas a tener ningún problema. Ahí está, genial. Y listo, ya con esto, mirá, mirá cómo arranca ahora. En esta época de página y de insomnio literario, después de contratar a la aeropuena, no, 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 no. Yo siempre, y ahora, vuelvo. Vuelvo a casa caminando y con la espalda rendida. Otro tipo con menos carácter y resistencia se hubiera matado. Pensé en una de esas tardes, dejando atrás el enorme edificio. Es que no hay ningún problema. Mirá, vela objetivamente. Como si fuera un chico el que está hablando. En esta época de paja y de insomnio literario, después de cuatro largas horas de romperme el alma repartiendo sobres y muestras en el latón, yo siempre vuelvo a casa caminando y con la espalda rendida. Ahí está. Otro tipo con menos carácter y resistencia se hubiera matado. Pensé en una de esas tardes, dejando atrás el enorme edificio, en el que se leía en letras grises el Laboratorio de Tecnología Nacional. Volvía a Paranía Itálica, bordeando el parque al resorte, lleno de viejos vestidos deportivos y moviéndose apenas como para no morir. Recordé los culos que acababa de contemplar el trabajo. Los culos que abundan, de piernas ágiles se mueven con prisa por los pasillos y entre las máquinas de laboratorios. Al menos los culos estimulan en mi vez. Esto es lo único que tenés que cambiar. Cuando vos tenés acá un presente, cuando estás contando en este tiempo, cuando vos tenés acá un tiempo presente, es un presente de crónica, un presente habitual. Los culos estimulan en mí esta convicción. Yo soy un hombre duro que vuelve de su trabajo duro, que aprieta con diureza los pines y que mira con duros ojos al transeúnte directo a sus mansos ojos de cordero. Sin dejar de caminar bajo los cablitos que flanqueaban la veleda, me arruin tabaco. Y listo. Ya con eso, lo único que tenés que ver es que no se produzcan este tipo de cosas. Bien. Y va a ser mucho menos cruento y la acción, el lector la va a tener bien de primera mano. Es muy piola, porque está contando... Tiene otra fluidez también. Exacto. Exacto. Mirá que... Al menos los culos estimulan en mí esta convicción. Yo soy un hombre duro que vuelve de su trabajo duro, que aprieta con dureza los puños y que mira con duros ojos al transeúnte directo a sus mansos ojos de cordero. Pegale... O sea, la tarea es... Ahora seguimos trabajando. Pegale una revisada y si tenés alguna duda, me escribís. De lectura. Para acomodar el tiempo base. Vamos a ponerlo así. El tiempo base. No confundir con la pasta base que es distinto. Tiempo base. Esto es lo que te va a... Como vos dijiste, hay más frescura, hay más fluidez. Porque a uno le encanta escuchar al chico recordando lo que hizo en ese día, no lo que hizo hace 40 años, 25 años. Si tenés algún problema con el tema de los verbos, escribime. Yo no tengo ningún problema. Saco minutos donde no tengo y te lo contesto. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Marcelo. No, por favor, ni qué hablar. ¿Ves qué interesante? Entonces ya con mi cerebro en blanco es hoy. ¿Lo ven, muchachos, lo demás? Dígame un sí. Tíreme un sí. O no, qué sé yo. Si no entendieron un carajo, se los explico 50.000 veces. ¿Están ahí? Qué gente. Sí, estamos acá. ¿Qué es lo cariño? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Mira que esto, Marcelito D'Angelo, esto es absolutamente esencial, ojo, de esto depende el triunfo o el fracaso de una novela y no exagero. Es como la clave de sol o la clave de fa. ¿Está claro? Bueno, no está claro. Listo, ya está. Yo asumo esto. Y esto va para Daniel Fasio también. Si ustedes no dicen nada, quiere decir que está todo claro. Ahora, el que no entienda, pregunta. ¿Ok? Entonces decía, mi cerebro... Mi cerebro en blanco frente a la página en blanco de mi computadora de mierda. ¿Ves que es el aquí ahora, bien marcado? Si yo acá te decía, escuchá esto, mi cerebro en blanco frente a la página en blanco de mi computadora de mierda. No puedo recordar nada más de aquellos años. Y yo me la trago. O sea, el tipo con el plano original que está escribiendo 25 años después de lo que pasaron los hechos. Es que podría haberse dado, ¿eh? Tranquilamente. No, pero esta vez mejor así, porque yo estoy empezando como un borrador de la segunda parte de esto, que es cuando termina este personaje. Ah, mirá vos. Ya veo todo bastante pensado. Fenómeno. Sí, sí. Bueno, bárbaro, seguimos, entonces, hasta la serie que voy a dejar yo acá. Yo ahora sigo corrigiendo estilo con este nuevo Cadiz. Marcelo, ¿te pones una pregunta? Sí, claro. ¿Qué hiciste? ¿Mandaste todo para el tiempo de cuando él era joven? ¿Pero no había cosas que pasaban cuando él ya es más viejo? No, no. Por eso, Ricardo, le pregunté a Linti a ver si argumentalmente agrega algo. Y no. No sé si ustedes leyeron esa maravilla Didier, qué lástima que no pudo venir hoy. Hay una maravilla de este gran Joe Lansdale que se titula Cuando el río suena. Cuando el río suena es la historia de un anciano que está en un geriátrico. Así empieza la novela. Y está recordando cuando él era chico en los años 30, en la época del crack, de la depresión en Estados Unidos. De vez en cuando, sí, va, manda todo el rato, de vez en cuando vuelve a la aquí y ahora, esto es, al geriátrico. Hace alguna reflexión sobre el pasado y vuelve, vuelve para atrás. Es terrible el efecto que consigue porque vos estás viendo cuando era un chico puro, incontaminado, era un niño que se tiene que bancar la gran depresión en Estados Unidos y lo recuerda, digamos, a sus padres, a su abuela. Es un policial que te parte la cabeza. Es una locura. Una locura esa novela. La leí. Bien, Marcelo. Fantástico. Decime una cosa, no es como yo te estoy diciendo ahora. Tal cual. Tal cual. Exactamente. Exactamente. Ahí, si yo cuento la historia como cuento yo en Victoria entre las sombras, Lasdel cuenta la historia como la hice yo en Victoria entre las sombras, se pierde la dimensión del adulto que está recordando todo lo demás. ¿Ves, Ricardo? Yo por eso le pregunté a Dinti si había una cuestión argumental acá que obligara a eso. Por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo. El tipo este de grande, digamos, no pudo ser escritor. Mató a la madre. Mató al amante. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahí sí que interesa, más que interesa, es esencial que esto quede claro hace 25 años cuando yo quería ser escritor. ¿Me explico ahora? Sí. Perfecto. O sea, como no hay ningún problema argumental, bueno, partimos de la base de que el chico está contando, ¿cuándo era chico? Está contando la historia en la que ahora, él, en el día 28 de julio de 2021, el tipo tiene 15, 16 años. Ahí está la cuestión. No tiene 40 y recuerda lo que pasó hace 15, hace 25 años. Bueno, fantástico. Entonces, este tipo de cosas, a ver, vamos a ver, solo una cosa no me aburría, se convierte en aburre y son las historias de mi abuelo. Bueno, esto puede ser también que hace años que no lo ve. Puede ser. Estas son las cosas que tenés que revisar, lo que decíamos recién. No es difícil, vos te tenés que poner en la pista el pibe que está contando ahí. Y estas no son cuestiones argumentales, porque ya yo ya lo pregunté de entrada. Por eso, Ricardo, no hay tanto quilombo. Hay que probar un poco las conjugaciones, los tiempos y nada más que eso. Bueno, seguimos para abajo. ¿Qué es el tiempo? Al tiempo y la cita lo puedo poner en acción más adelante cuando lo escribe. Por ejemplo. Cuando lo escribe. Por ejemplo. Entonces, al tiempo cuando lo escribe el primer paro fue la novia empezó así, esto lo puedes mandar para el futuro. Ponerle al tiempo dos meses después, más adelante. O podés hacer una metamorfosis y decir estaba en el deber y empecé a escribir. Y ponés ahí llegaba, se llamaba Horacio Tosco. No, lo voy a poner más adelante. Esa cita la voy a poner más adelante en la narración. Perfecto. Y queda bien, yo creo. Dale. Fantástico. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá tu laburo porque ya llevamos una media hora. Pero lo importante es que ya tenemos, dimos un paso muy gigantesco porque ya hay resuelto un montón de cosas, ¿ves? Entonces vamos a poner acá, voy a poner el estilo acá. Hasta acá llegamos. Entonces, estilo impecable. si hay dudas con el tema del tiempo al reacomodar, déjalas marcadas en naranja. Bien. Ahí está. Y las vemos. Ahí está. fenómeno. No lo creo, pero si en el interín vos me decís no, mira, quiero volver al tiempo anterior, bueno, pero que haya una razón. Que haya una razón. No creo, por eso digo, mejor ni lo pienses. Agarrá y laburá con este criterio y chau. Total, mirá, aparte, te digo una cosa, acá tenemos 20 páginas además para revisar y tenés en cuenta que acá no vas a tener que poner y salto de la cama porque este sería un presente inminente. Vos tenés que laburar con el, vamos a ponerlo acá, presente habitual. También se lo llama de crónica. Y qué otro, qué otro nombre tiene, ¿se acuerdan? se lo llama también histórico. Porque hace a la historia del personaje, ¿ves? Y ahí sí que yo te recomiendo que, ¿vos tenés victoria entre las sombras? No, no lo tengo. Bueno, a ver, espera que voy a buscar el manuscrito. vamos a dar una repasadita, el comienzo. Salí de la cama no bien salió el sol, de vacaciones en Mar del Prato hubiera podido quedarme acostado hasta cualquier hora, pero a veces hay que levantarse temprano, sobre todo cuando uno está a punto de darles a los grandes la sorpresa más espantosa de su vida. Este es el tono que tiene tu novela, primera persona y que está subiendo todo delante de los ojos de él. Y mirá que no dice salto de la cama, este es un presente, un pretérito con valor de presente, digamos, es el habitual de todo el tiempo cuando uno dice el índice se levantó y fue al baño, qué sé yo. Abrí la ventana, no es abro la ventana. Te vas a ver los quilombos con los que te vas a encontrar, mirá. Ojo, es tanto quilombo que yo lo tuve que llamar a mi maestro digamos a Vicente Batista años después de haber dejado con él y preguntarle a ver si esa primera página funcionaba, esta primera página funcionaba. Me dijo que no había ningún problema. Así que yo seguí por ese carril. Sin hacer ruido abrí la ventana y me asomé. La hamaca del castaño se balanceaba sola, no había nadie en el jardín, mejor. Aparte de que el viento soplaba fuerte, era un día espectacular. Miré el horizonte, el mar se había tragado la tormenta. Anoche casi me matan, pensé, masajeándome las orejas con las puntas de los dedos. Y no estaba exagerando, en el espejo del baño confirmé que se veían bien coladas por los tirones y además me había aparecido un moretón en el hombro. Atente ahora, acá es lo que tenés que elaborar vos. Ahí no dice papá y la gorda odiaban que yo fuera a lo de Victoria. Si yo estoy contando la historia a mis 40 años, digo, 25 años atrás, papá y la gorda odiaban que yo me fuera para lo de Victoria. No, acá dice papá y la gorda odian que vaya a lo de Victoria. Es un presente totalmente distinto que decir acá pienso. Porque esto lo estoy pensando en un presente inminente si digo pienso. Acá estoy usando un presente de crónica, presente habitual. Es lo que hacen ellos ahora, en este tiempo de la narración. Papá y la gorda odian que vaya a lo de Victoria y para colmo yo había vuelto empapado bajo la lluvia tardísimo. Mirá esto. La del moretón en el hombro fue la gorda. ¿Qué dice acá? Que tiene más fuerza que me gustó. ¿Y qué tendría que decir acá? Que tenía. Claro, exacto. Si hubiera estado escrito el tipo a los 40 años contando cuando era chiquito. Bueno, eso es lo que tenés que ver con mucha lupa en la novela tuya. Bueno, los demás la tienen clara también, ¿verdad? Perfecto, Marcelo. Bueno, fenómeno. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya Inti Unión tiene un flor de trabajo para revisar su novela, para reacomodar los tiempos. Cualquier cosa que no les haya quedado claro, comenten, compartan, le ponen like de paso. Así que le agradezco mucho querida audiencia. Nos estamos viendo en otro programa de esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.